Mi nombre es Teresa Sánchez y soy asistente de investigación en el programa de mejoramiento de yuca. Quiero presentarles la forma como obtenemos una muestra representativa de las diferentes variedades para la estación de almidón y hacer sus posteriores análisis como son las propiedades funcionales de almidón y sus propiedades físico-químicas. Debido a las diferencias en las concentraciones que existen entre las raíces de dos plantas diferentes de una misma variedad, entre las raíces de una misma planta y a lo largo y al transverso de la raíz es muy importante tener una muestra representativa de la variedad. Por esta razón lo ideal es tener dos raíces de cada planta, pelarlas y trozarlas para tener una población donde encontremos una muestra significativa para los diferentes análisis. Después de que las raíces son destoconadas de cada planta, las raíces se mezclan, son lavadas, peladas, vueltas a lavar y están listas para pasarlas a través de un procesador de alimentos donde se van a trozar para obtener la muestra representativa. Una vez terminamos el proceso de rayado, lo que hacemos es licuar esta muestra rayada para obtener una fibra mucho más fina y poder separar fácilmente el almidón con la ayuda del agua. Después de una hora que se ha decantado todo el almidón, lo que hacemos es un proceso de limpieza. Una de las propiedades funcionales de los almidones es la claridez del gel y este método se realiza en una suspensión al 1% en base seca. Se pesan 0.2 gramos de la muestra y se lleva un volumen de 20 mililitros con agua destilada. Los tubos se meten a baño maría a punto de ebullición durante 30 minutos y se sacan cada 5 minutos para ser bortizados. Después de completar los 30 minutos se sacan y se dejan climatizar aproximadamente durante 20 o 30 minutos y después se lee por medio del espectrofotómetro a 650 nanómetros. Geles por encima del 40% van a ser geles traslúcidos y brillantes y geles por debajo del 40% van a ser turbios o opacos. La claridad de los geles también va a ser afectada por otros factores externos como puede ser el tamaño del gránulo del almidón o también factores sedafoclimáticos de la planta como tal. La claridez es importante en los geles para la aplicación en industrial de alimentos porque los geles que son claros o brillantes y traslúcidos pueden ser utilizados para la elaboración de mermeladas, compotas, confiterías como bananas, bombones y gomitas. Mientras que los geles que son opacos pueden ser utilizados para elaboración de mayonesas, cremas, espesantes, entre otros. Además de las otras propiedades que los almidones confieren a los productos alimenticios como textura, para dar cuerpo y para espesar. Acá podemos observar una diferencia de geles que son provenientes de diferentes almidones, algunos de estos son mejorados genéticamente. Aquí tenemos un gel que es opaco y turbio proveniente de una variedad que su semilla fue pasada por rayos gamma y tuvo una alteración en la concentración de amilosa y amilopectina y por ese motivo el gel da turbio y opaco. En este extremo tenemos la variedad waxy que es libre de amilosa y como se ve notoriamente es mucho más traslúcida en comparación con las otras. Y la del centro es una variedad común. Y así es como definimos la claridez de los geles en los almidones. Las propiedades funcionales de un almidón va a depender de las condiciones edafoclimáticas y además de otras condiciones como la estructura semicristalina de estos almidones, como la longitud o la proporción de las cadenas de amilosa y amilopectina. Aquí tenemos un RBA en el cual podemos determinar los perfiles de viscosidad de los almidones. En el análisis de RBA pesamos almidón en un envase seca a una concentración del 5% en un cánister. Esto es en una solución a cosa. Una vez que tengamos nuestro almidón lo homogenizamos y lo montamos en el RBA. El perfil de RBA arranca inicialmente a 50 grados. Luego empieza a aumentar a una tasa de 6 grados por minuto hasta llegar a 90 grados durante 5 minutos. Y de nuevo empieza a descender a la misma tasa que incrementó hasta llegar a 50 grados. Gracias por ver el video. Una vez se obtienen los viscomilogramas, se empiezan a determinar unos parámetros funcionales como la temperatura de empastamiento, el tiempo al cual se da la temperatura de empastamiento, la viscosidad máxima, el tiempo al cual se da la viscosidad máxima, la viscosidad de la pasta caliente, la viscosidad de la pasta fría y la viscosidad final. Y con estos parámetros se empiezan a estimar otros como el breakdown, el sitback, la consistencia de la pasta y el tiempo óptimo de cocción o viabilidad de cocción. Una vez analizadas las muestras de almidón, procedemos a almacenarlas en un cuarto de retención para futuros análisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!